El último examen de prueba única nacional para directores y especialistas de instituciones educativas no es ajeno al director de UGELAS COPE, Ananías Carranza, quien indicó cuál es el cronograma y número de vacantes para el concurso convocado por el Ministerio de Educación. Tenemos en proceso dos concursos. El concurso para el acceso a cargo de directores y subdirectores de las instituciones educativas públicas. Entonces, estamos ahorita en la etapa ya descentralizada a nivel de UGEL y la presentación de los expedientes de ellos concluye el día de mañana. Y a partir de ahí nosotros tenemos un plazo, si no me equivoco, hasta el 12 de diciembre para hacer una evaluación de su currículum y publicar los resultados y luego hacer la adjudicación en función de las plazas que tenemos. Si no me equivoco, nosotros tenemos seis plazas. Entonces, en función de esas plazas que tenemos, vamos a adjudicarla en orden de mérito. Y el otro concurso está referido a los especialistas de la UGEL. Nosotros tenemos ocho plazas y hay 27 postulantes, así que de esos 27 postulantes vamos a seleccionar los seis mejores. Igual, estamos en el proceso de recepción de los expedientes para validar si cumplen con los requisitos. Luego viene una entrevista, una evaluación de currículum y finalmente la adjudicación de los ocho primeros dependiendo de las especialidades. Asimismo, hizo hincapié en el número mínimo de estudiantes requeridos para cada aula, resaltando que aquellos colegios que no cumplan con este requisito tendrán que trasladar a sus alumnos a colegios cercanos. El Ministerio de Educación, en función a un conjunto de estudios, se determina una cantidad mínima de estudiantes. Para el caso de zona rural, primaria y secundaria, educación básica regular, se establece que es un mínimo de 30 estudiantes en zona urbana y en zona rural de 20 estudiantes. Cuando ocurren cantidades como 10 o menos estudiantes en zona urbana, definitivamente que estamos malversando el dinero, entonces entra un proceso de racionalización. Recién hemos concluido con este proceso, las exhortamos a los maestros y maestras que mejoren la calidad de servicio en cada una de las instituciones educativas para atraer a los estudiantes. En diciembre empezamos un nuevo proceso que vamos a verla reflejado en marzo y en abril. Si es que hay instituciones que siguen permaneciendo con una cantidad baja de estudiantes, no nos queda más que racionalizar las plazas y ubicarlas en las instituciones donde realmente la requieren. ¿Podríamos celebrar sanción también? ¿Es que también se percuren ahora, se sigan 8 de 1, 10 de 1? ¿O simplemente se levanta el 1 para los alumnos? Bueno, sanción no, porque la norma no contempla ese tipo de cosas. En todo caso, la sanción diríamos que es la racionalización y el traslado de la plaza a otra institución educativa que la requiere. Esperemos que allí también los padres de familia fortalezcan a las instituciones educativas, porque es mil veces tener una institución educativa pública que fomentar la creación de instituciones educativas privadas. Para Ananías Carranza, un tema que retrasa las mejoras en la calidad del servicio educativo por parte del Estado es el bajo índice de saneamiento en las instituciones educativas, presentando a la provincia de Arascope considerables cifras de esta problemática. Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso de sanear todos los locales escolares, esperamos en un tiempo más corto terminar con este proceso. Incluso lo que pasa es que en la mayoría de instituciones educativas no se ha hecho la transferencia de los locales escolares, y ahí un poco encontramos las complicaciones, pero estamos en ese proceso. En realidad es en todos, no le diría con precisión qué distrito, pero es en todos, básicamente aquellos donde el local escolar ha sido de propiedad privada, como las empresas. Entonces allí hemos estado demorando por el tema de transferencia, que es un proceso un poco largo y complejo. Entonces allí es mayor la dificultad y tenemos pocos locales escolares que forman parte del Estado, y nos dificulta poder seguir con el proceso de buscar financiamiento para la mejora de la infraestructura. Entonces, por eso estamos interesados en hacer el saneamiento físico legal de los locales escolares. Los casos de varicela en algunos estudiantes de la provincia generaron que se tomen las medidas pertinentes. El director de UGEL refiere desconocer el cierre de algunos colegios ante un eventual brote de esta enfermedad. Bueno, nosotros hemos hecho varias acciones. En el mes anterior, básicamente, que hemos tenido varios casos en diversas instituciones educativas, hemos hecho una labor, en principio, básicamente informativa, resiliente en algunos casos, hemos hecho una labor también de coordinación con los puestos de salud para la atención en los casos que se requiera. Se han hecho algunas charlas de orientación con los directores, con algunos maestros, para ver qué medidas tomamos a nivel de instituciones educativas, pero lo que menos deberíamos hacer es cerrar los locales escolares. ¿Han cerrado algunos colegios, digamos? Bueno, que yo conozca, hubo una información por ahí pública, fuimos, verificamos la institución educativa y ese hecho no había ocurrido. Yo desconozco que por ese caso haya sido cerrado porque además no está permitido, no creo que los directores hayan hecho ese tipo de acciones. No, no hay licenciación. ¡Comebetween! No hay licenciación.